El 19 de julio del 2012 empezamos con nuestro canal de YouTube y ha sido increíble ver el crecimiento que ha tenido. Un crecimiento creado y respaldado por ti. Por eso, muchísimas gracias, porque hoy ya somos más de un millón de suscriptores en el canal. Tenemos 737 videos, el más visto es el de ejercicios para el nervio vago, que alcanza más de 4 millones de vistas y en total alcanzamos más de 66 millones de vistas de todos nuestros videos. Esto me llena de esperanza porque me dice que somos más de un millón de personas escuchando el mensaje de la ansiedad. Más de un millón de personas recuperando su bienestar, haciendo las paces con lo que sienten y conscientes de la importancia de la salud mental, buscando una manera diferente de enfrentar la ansiedad, no desde la lucha y el control, sino desde sentirla y escuchar su mensaje. Por eso hoy nos renovamos en el compromiso y la responsabilidad de brindarte información veraz y de calidad que realmente te ayude a recuperar tu equilibrio y vivir mejor. Muchísimas gracias, porque sin ti esto no sería posible. Gracias por cada comentario, gracias por cada like, gracias por cada aportación, por cada donación, por cada vez que compartiste nuestro contenido, por cada vez que simplemente lo escuchaste con mente y corazón abierta sintiéndote mejor. Te mando un fuerte abrazo y sigamos creciendo juntos. ¡Gracias!